Hola mundo, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis genial. No sé, algunas veces ya me canso de decir hola mundo, también puedo decir hola qué tal estáis todos y ya está. Bueno, no sé si lo cambiaré. A ver, vengo con un vídeo de compras de Mercadona y del día. Os enseño ahora mismo las compras. Empezamos con Mercadona. Las tengo aquí abajo, veréis que me voy a agachar un poco porque lo tengo aquí en el suelo, en la bolsa. Bueno, lo primero, según vaya saliendo, mirad, he comprado unas espinacas, espinaca baby, que son hojitas pequeñas. Estas me gustan mucho para hacerme ensalada en crudo, tal cual, ensalada con unas nueces, un chorrito de aceite y ya está. Son estas. Se pueden separar muchas cosas, pero a mí como más me gustan, es así, en ensalada. Queso cortado ya, precortado en lonchas, que esto como lo hago últimamente, como me gusta mucho, es calentándolo un minuto o menos, menos. Con 30 segundos, una loncha en el microondas, se queda desechito y parece que te estás comiendo, pues, mozzarella o algo así. Sí, está muy bueno y es un queso que está bien, a ver, no es un queso ahí súper de una categoría extraordinaria, pero está bueno, está bueno. Y así como lo como yo, probando algún día en un platito, bueno, ya lo habéis probado, supongo mucha gente sí, pero si no lo habéis probado, hacedlo, que os puede gustar. Está derretido ahí calentito, muy rico. Pechuga de gala, pechuga de pavo, que es para gala y para todos, vamos, para quien queramos. Esto he reducido en sal, que creo que nos viene muy bien a todo el mundo. De almendras he comprado dos bolsas, aquí tengo una, por aquí tendré la otra, bueno, da igual. Dos bolsas de las crudas con piel. Estas yo últimamente me las estoy tomando para desayunar. Me tomo un café con leche o así y me tomo, pues, unos 20 gramos de almendras o de almendras y otro fruto seco. Hoy he comprado también avellanas, ahora las enseñaré. Los frutos secos son muy buenos, yo creo, para el cuerpo. Tenemos que comer frutos secos y sí que es verdad que tienen calorías, pero comiendo poca cantidad, pues, no nos engordan mucho. Ya sabéis, muchas de vosotras, que yo estoy ahí tratando de cuidarme en el peso, que os cuento un poco, aprovecho ya para contaros un poco, me decís que qué hago y tal. A ver, no hago nada especial, ni extraordinario, ni que sea súper fácil. O sea, es pesarme la comida que como. Yo ya tengo varias comidas pesadas y las tengo grabadas en una app del móvil. La app que tengo ahora, el móvil no lo tengo aquí ahora mismo, no os lo puedo enseñar. Pero la que tengo yo ahora es Yacio, pero hay varias. Son simplemente aplicaciones que sirven para controlarte las calorías que comes al día. Poniendo tu estatura, tu peso y demás, pues, te aconseja, entre comillas, tú luego puedes cambiarlo, cuántas calorías comer al día, dependiendo de los kilos que quieres perder. Yo hasta ahora he perdido 5 kilos, nada, 5 y poquito, llevo como una semana y media sin perder nada, porque si salgo por ahí, una escapadita o tal, pues hago trampas, evidentemente, y me lo tomo con tranquilidad. O sea, no estoy haciendo un régimen ahí severo, ni rápido, ni nada. Simplemente me peso lo que como, como de todo. Hoy, por ejemplo, voy a comer lentejas. Como de todo, de todo. No me privo de nada, pero como poca cantidad. Es lo que estoy haciendo. Procuro no pasarme de unas 1.500 calorías. Es lo que yo estoy haciendo. Dependiendo del peso y de la estatura, pues así lo podéis, lo podéis hacer. Y es simplemente eso. En una app del móvil, una app, pues voy poniendo lo que, lo que estoy comiendo. Y para eso requiere que me pese las cosas. Ya os digo que a los primeros días es un poco rollo, porque te tienes que pesar absolutamente todo. Luego ya, más o menos a ojo casi que lo, que lo vas haciendo sin tener que estar pesando absolutamente todo. Y bueno, a mí me funciona. Bueno, yo, si yo eso lo hago, lo hice hace unos años, perdí, me parece que 10 kilos o algo más. Os hice un vídeo con todo. Pero, pues luego si lo dejo, pues ya se sabe. O sea, lo bueno, lo interesante, mantener el peso. Yo ahora sigo perdiendo y ojalá esta vez sea capaz de mantenerlo. Lo que quiero es llegar a un IMC que sea saludable. Un IMC como mucho de 25, el índice de masa corporal. Y bueno, pues eso es lo que quiero. Y nada más, eso es lo que os quería contar, porque me preguntáis muchas personas en comentarios que qué estaba haciendo para adelgazar. Pues nada extraordinario. Ya os digo, no estoy haciendo ninguna dieta milagro. A mí las dietas raras no me gustan, porque luego puede tener efecto rebote. Y además no quiero dejar de comer ningún grupo de alimentos. Quiero comer todos. Ya seguimos con la compra. A ver, salen servilletas. Las de siempre. Servilletas suave de 100 unidades que tienen dos capas. Estas son baratas y salen muy bien. Sacarina, procuro tomar menos azúcar. Y aunque hago galletas, si algunas personas me decís, pero ¿cómo hacen galletas? Pues si hago galletas porque no estoy sola en la casa. O sea, yo me como una galleta a lo mejor. Que tiene las calorías, bueno, o sea, ahora mismo la de mantequilla que hice hace un tiempo. No me acuerdo si tenía, porque pesaba muy poquito, 100 calorías o así. Y las que he hecho después de aceite de oliva y chocolate, pues más o menos lo mismo. O sea, dependiendo del peso de la galleta, yo sé que son productos que tienen muchas calorías, pero procuro comer muy poquito. Las congelo, ya sabéis, las congelo. Pongo papel de horno entre una y otra. Muchas veces ni hace falta, ya os lo digo. Y las congelo y cuando queremos nos sacamos una suelta y ya está. Y esto también me ayuda para no engordar mucho. Las acarinas. Sé que no es un producto muy bueno, pero yo este día es que no me gusta. Es que no lo puedo soportar. Las avellanas, estas son tostadas 0% sal. Igual, pues me cojo un puñadito. A lo mejor mañana, por ejemplo, pues unas cuantas almendras y unas cuantas avellanas. Procuro no pasar de 20 gramos. Y así sé que el desayuno, esos frutos secos y un café con leche, pues ya está. Luego a lo mejor me tomo zumo de naranja media mañana, algo así. Todo eso lo voy apuntando en la app para que vaya sumando, para saber hasta cuándo puedo llegar. Más cosas, chicles. Chicles de hierbabuena. Estos me gustan siempre tener en el bolso o en casa. Incluso porque algunas veces tengo... Me sabe la boca rara. Tengo... No sé si porque me están mirando. Bueno, tengo una piedra en la vesícula y un quiste de agua sin importancia en el hígado y tal. Y ahora ha estado de prueba este tiempo. Ahora me tienen que hacer una ecografía abdominal y me hicieron una colonoscopia. También aprovecho para deciroslo porque me preguntasteis un día qué tal. Y bueno, ya es la segunda que me hacen. Pues tengo algún problemilla por ahí. Pero vamos bien, ¿eh? Todo muy bien. Y no me enrollo más que al final os cuento mi vida. Bueno, baño de microfibra. Había dos tamaños en Mercadona. Y sabéis, me he cogido los pequeños. Vamos a ver cómo son. Saco uno. Me he cogido los pequeños. Que no son tan pequeños, mirad. No están tan mal. Porque algunas veces... Últimamente tengo paños muy grandes. Incluso uso unos de secar para utilizar el mojado. Y al ser tan grandes, al retorcer para quitarle viento del agua para que lo que yo paso quede sequito, quede bastante sequito, no quede con mucha agua. Pues yo no sé si a vosotros os pasa. Yo no sé si a la edad o qué. Pero a mí me duelen luego a las muñecas muchas veces de tanto retorcer el baño. Entonces he pensado comprarme estos pequeños. Aquí vienen tres. Y no sé cuánto me ha costado. No tengo aquí el ticket. Pero vamos, que era barato. No me acuerdo ahora mismo, pero era barato. Y entonces, bueno, cuando los use a ver qué tal. La microfibra tiene el tacto raro, ya sabemos. Y bueno, hay que lavarlos muy a menudo. Yo creo que hay que lavarlos, bueno, todos hay que lavarlos muy a menudo. Porque al final para la cocina y demás es necesario. Por lo demás creo que bien. Tampoco creo que haya mucho problema. Estos tres. Más cositas. Sí, papel de cocina. Esta vez no he comprado papel higiénico. La última vez que estuve no grabé vídeo. No siempre voy a estar grabando vídeo de compras en Mercadona. Es un poco también rollo. No sé, a lo mejor si os gustaría. Pero no lo grabo siempre. Y bueno, esta vez sí toca. Esto es papel de cocina. Esta vez he comprado este de dos rollos. Es un poquito más caro que el paquete de tres rollos. Pero bueno, pone que es súper absorbente. Yo voy cambiando. Unas veces uno, otras veces otro. Bueno, ya muy poco. En las otras almendras que os decía. También he comprado unas cuantas bolsas de pipas. Que estas después del café. También como poquitas. No me regañéis. Como poquitas. Me las peso igual. Para no comer muchas. Y bolsas de basura. Que siempre las compro ahí en Mercadona. Porque son muy buenas estas bolsas. Estas de 20 unidades. Que caben 30 litros. La verdad que están muy bien. Y son muy buenas. Y ahora os voy a enseñar también rápidamente. Las compras. Cuatro cositas que he comprado en el día. Bueno. Pues en el día he comprado cuatro cositas solo. La verdad que hacía mucho tiempo que no iba. Y me apetecía. Pues dar una vueltecita por el plaza. Por el día plaza. No lo tengo muy cerca. Entonces no voy. No voy mucho. Pero hoy. Y eso que hacía hoy mal día. Pues me ha dado la vena. De ir a ver que había en el día. Hoy se haganla. No sé si lo duro. Está maullando. Porque quiere entrar a la cocina a comer. Se me ha vuelto una comilona. Tengo que tener un control. De verdad. ¡Gala! Ven aquí. Ven. Mira, ven. Bueno. Os enseño lo primero. Por supuesto. Como no. Tiene que ser un suavizante. Esta vez he comprado este de Bernal. Yo creo que he usado este ya una vez. El perfume es lirio irresistible. Huele muy bien. Y la verdad que. De los que había allí en el día. Pues es el que más me ha gustado. No había mucho. Yo iba a por estos de Arma Intenso. Que venden en algún otro sitio. Que son de Mimoxic. Me parece. Pero esos no había. Había nada más que el normal. Entonces. He comprado este. Voy a probar este producto de Acevi. Que a ver. En Mercadona. El problema que hay. Es que no tienen casi marcas. Y entonces. Pues a mí. Ya sabéis. Que me gusta mucho probar. De todo. Y bueno. Pues he pensado. Eso. Probar este fregasuelos. Naranja. Concentrado. Estoy terminando el ten. Y. Esto es lo que tiene. A mí esto. Me da ciertas sospechas. Porque. Tiene un olor muy intenso. Pero yo no sé. Si es solamente perfume. Si en realidad. No tiene. Productos para limpiar. O sea. No es. Que tiene. Algo de vinagre. O que tiene. O que tiene. Oxígeno activo. O algo. Esto. Me da la sensación. Bueno. Que es concentrado. He cogido este. Por eso. Composición. Tenso activos no iónicos. Vale. Menos del 5%. Y perfume. Y luego un nombre rarísimo. Que no entiendo nada. El perfume. De luego. Se nota a la lengua. Huele demasiado. Es para la cocina. Que es. El suelo más complicado de mi casa. Para limpiarlo bien. Porque puede. De cocinar. Y tal. Saltar a la grasilla. Y demás. Y no sé. No sé. Este ya se ve. Qué tal irá. No sé. Se me está poniendo nerviosa mi gala. Gala. Deja de maullar. Ven aquí. Ay chicos. De verdad. El tercer producto. Es uno que es que hace. Desde que yo era niña. De mi madre. Bueno. Una vez yo creo que compré. No sé. Lo he dado algo de Gior. Pero hoy lo he visto. En el día. Y digo. Pues me voy a llevar una botellita. Ideal para. Pretratar manchas. Aquí está. No costaba muy caro. Bueno. Dos y algo. Que por cierto. En día. En el plazo. Por lo menos. He visto un par de cosas. Que yo compro en Mercadona normalmente. Por ejemplo. El perfumador este de los inodoros. Más caro. Yo creía que en día iba a ser más barato. Algunas personas me dicen. Pues Mercadona es caro. Y tal. Pues. No sé. Yo eso. Y no sé qué otra cosa he encontrado. Que me parecía muy caro. La verdad. No sé. Pero esto me ha gustado verlo. Es el Gior de toda la vida. Hombre gala. Ven aquí a saludar. Ven. Mira ven. Ven aquí. Mira. Hola. Que no hace más que maullar y maullar. Porque quiere comer. Di soy una comilona. Soy una super comilona. A ver si se cayó un poquito. Y bueno. Pues eso. Me apetecía un montón. Me recuerda a mi madre. La verdad. Supongo que a muchas de vosotras os pasará igual. Que de niñas. De niñas lo usaban en vuestras casas. Y esto. Nos trae recuerdo de la niñez. La verdad es que el olor. Que lo acabo de leer ahora mismo. Yo diría que ya es diferente. Yo diría que no es igual. Pero bueno. Yo hay muchos productos que los uso. Muchos productos de estos que los uso para tratar manchas. Cualquiera de estos de oxígeno activo y demás. Para si tiene alguna manchita especial o algo. Pues puedo usar este. A ver qué tal. Porque si no. Pues sería para lavar a mano. Creo yo. Sí. Pone a mano. O sea. Este no es para echar a la lavadora. Cuidado. Este es para lavar a mano. O echar un poquitín en alguna mancha. Que tengamos así especial. A ver si funciona. Recordando viejos tiempos. Y por último. Ya que he comprado. Una balleta. Bueno. Tres balletas de microfibra. En Mercadona. Pues también he comprado. La de día. De marca a día. No otras marcas. Para comparar. Es esta. Por lo pronto tiene aquí. Un trozo de algo. No sé qué pegado. Pero eso da igual. Eso se lava. Mira. Lleva aquí. Otro trozo. Del. Cuando hayan hecho el paño este. Desde luego se han dejado la mitad de los trozos en él. Es este. Es. Yo creo que más o menos el mismo tamaño. Y me salía más caro. Al final. Otros dos. Pero bueno. Que tiene este paño. Por Dios. Que le saco trocitos por todos lados. Ahora ya parece que está bien. Este. Pues eso. Pues para comparar. Mira. Al final. Es que yo. Hay que cambiar mucho de paño de esto de cocina. O de cuarto de baño. Dependiendo del color y tal. Pues puedo usar uno u otro. Para una cosa o para otra. Y como me gusta ir cambiando y desechando. Porque eso hay que tenerlo siempre en condiciones. Pues me he comprado hoy cuatro en total. Un montón. Y estas son todas las compras. Y bueno. Ya os he contado un poco mi vida últimamente. Nada. Espero veros pronto en otro vídeo. Y que este vídeo os haya entretenido un ratito. Un beso. Adiós. Adiós.